Ahora sí, muy buenas tardes, bienvenidos. Le damos la bienvenida a las autoridades presentes, graduados, invitados, docentes, familias, público en general. Presiden esta ceremonia el señor decano de la Facultad Regional Bahía Blanca, ingeniero Alejandro Staffa, el vicedecano, magíster ingeniero Carlos Vera, el director del Departamento de Ingeniería Electrónica, magíster ingeniero Lorenzo de Pascuale, el secretario del Departamento de Licenciatura en Organización Industrial, licenciado Nicolás Cardillo, el director del Departamento de Ingeniería Civil, José María Poggio, el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, magíster ingeniero Eduardo Guillermo, el director del Departamento de Ingeniería Mecánica, magíster ingeniero Pablo Girón, el coordinador del posgrado en Administración de Negocios, doctor Raúl Dichiara, y representando el posgrado en Ingeniería Ambiental, la licenciada Sonia Perata. Solicitamos el ingreso de nuestra bandera de ceremonias, nos ponemos de pie para recibirlas, con su abanderado el estudiante Andrés Alejandro Fernández, perteneciente a la carrera Ingeniería Electrónica, y el primer escolta, Santiago Ezequiel Tarnoski, estudiante de la carrera Ingeniería Electrónica. Y ahora sí, nos disponemos para entonar las estrofas de nuestro himno nacional. Gracias. 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 A ellos llamamos a Santiago Jaime Cotto. A ellos llamamos a Santiago Jaime Cotto. Gracias. Gracias. La mamá le entrega el diploma al hijo. Felicitaciones. Toma asiento el Magisterio Ingeniero Carlos Vera y es el turno ahora del Secretario del Departamento de actions del Departamento de Licenciatura en el Ministro de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Dectera de Doberio. Matías Daniel Cañete Felicitaciones Los datos para la fotografía y todo eso va después Ahora seguimos con el acto Luis Miguel Herner Felicitaciones Llamamos a continuación A Claudio Damián Masson ¿Qué familiar lo acompaña? Adelante por favor Así entregan el diploma correspondiente A Claudio Damián Masson Felicitaciones A continuación llamamos a Antonella Vega La familia de Antonella Aplausos Licenciatura en Organización Industrial Felicitaciones Felicitaciones Toma asiento el licenciado Nicolás Cardillo Invitamos nuevamente al vicedecano ingeniero Carlos Vera Para la entrega del diploma del ciclo de licenciatura en bioimágenes Licenciatura en producción de bioimágenes Felicitaciones Felicitaciones Toma asiento el ingeniero Carlos Vera Invitamos al magister ingeniero Pablo Girón Para la entrega de los diplomas de la carrera Ingeniería Mecánica Y llamamos a Rolando David Campano ¿Quién lo acompaña, Rolando? Felicitaciones Pablo, acérquese Felicitaciones Muy bien Llamamos ahora a Fausto Gabriel Leiva Aplausos Adelante Adelante, por favor Acérquense, por favor Felicitaciones Fausto Gabriel Leiva Ingeniería Mecánica Llamamos a continuación A Tomás Monge Tomás Monge Ingeniería Mecánica Felicitaciones Llamamos a continuación Llamamos a continuación Estamos en el 67º acto de colación de grado de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca Llamamos ahora a Luis Mauro Damián Pordomingo Mendiá Ingeniería Mecánica Ingeniería Mecánica Felicitaciones Felicitaciones, familia Llamamos ahora a Luciano Nicolás Benaruso Boncini Carrera de Ingeniería Mecánica ¿Quién entrega el diploma? Felicitaciones Toma asiento el ingeniero Girón y ahora invitamos al ingeniero José María Poggio, director del Departamento de la Carrera Ingeniería Civil Llamamos a continuación a Cristian Hernán Campoy Cristian Hernán Campoy Ingeniero Civil Felicitaciones Llamamos a continuación a María Paula Fernández Llamamos a continuación a Cristian Hernán Campoy María Paula Fernández Paula Fernández, Ingeniería Civil. Llamamos ahora a Juan Bautista Martín. Ingeniería Civil, Juan Bautista Martín. A continuación llamamos a Melina Loana Reina. A continuación llamamos a Melina Loana Reina. Ahora mamá, se acerca el ingeniero Coggio, por favor, también a la foto. ¡Felicitaciones! Llamamos a continuación a Carlos Noé Rocha Fioramonti. ¡Felicitaciones, familia! Ingeniería Civil, llamamos a Alessandro Miguel Rojas. Adelante, por favor, toda la familia. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Toma asiento el ingeniero Poggio e invitamos al Magíster Ingeniero Eduardo Guillermo, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Y llamamos a Franco Antonio Gargiulo. Adelante, por favor. ¡Felicitaciones, familia! Ingeniería. ¡Felicitaciones, familia! 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 Ingeniería聯assa, k terra... Diplomas el ingeniero Eduardo Guillermo, invitamos al Magíster Ingeniero Lorenzo Gobierno Pascuales para la entrega de diplomas de la carrera Ingeniería Electrónica y llamamos a Marcos Ariel Lloyd! Felicitaciones familia, el graduado, ahí está, muy bien, diploma en mano, sale la foto, felicitaciones. Toma asiento el ingeniero Lorenzo de Pascual y llamamos al coordinador del posgrado en Ingeniería Gerencial, doctor Raúl Diquiara. Especialización en Ingeniería Gerencial, llamamos a Santiago Andrés Cotto. Felicitaciones familia, toma asiento el doctor Raúl Diquiara, invitamos a la licenciada Sonia Perata para la entrega del diploma en el posgrado de Ingeniería Ambiental y llamamos para el mismo a Guadalupe Muriel Álvarez. Maestría en Ingeniería Ambiental, Guadalupe Muriel Álvarez. Felicitaciones. Felicitamos a todos los graduados por los logros alcanzados, los esfuerzos dedicados a su tarea de formación profesional, tarea que implica un aporte a la sociedad en todos sus niveles, tal como propone y prevé el Estatuto de la Universidad Tecnológica Nacional. Haremos ahora entrega de la medalla al mejor promedio de esta promoción y para esto invitamos al señor decano Ingeniero Alejandro Stafa para efectuar esta entrega. El graduado con mejor promedio de esta promoción es Nicolás Ezequiel Gutiérrez. De la carrera Ingeniería Eléctrica. Felicitaciones Nicolás, te vamos a pedir unas palabras por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, estoy muy alegre por haber recibido este reconocimiento. Primeramente, bueno, quiero felicitar a todos los graduados acá presentes. Y después simplemente agradecer, agradecer a mi familia, los que están acá y bueno, los que no pudieron venir. A mis amigos que me acompañaron a lo largo de toda la carrera. Después agradecer a todos los docentes, que también tuve a lo largo de esta etapa, a los directivos y al personal universitario en general. Tuve la posibilidad de haber elegido una carrera que me gustó muchísimo y eso también hace que sea todo mucho más fácil y llevadero. Y simplemente, bueno, desearle a mis colegas los mayores de los éxitos y lo mejor en lo que viene. Muchísimas gracias. Mejor promedio de la promoción. Nicolás Ezequiel Gutiérrez, felicitaciones. Para dar cierre a este acto, invitamos al señor decano de nuestra facultad, ingeniero Alejandro Estafa, a pronunciar unas palabras con motivo de la ceremonia que nos ha convocado. Bueno, muchas gracias. La verdad que una satisfacción hablarles en este día. Reiterar las felicitaciones que ya se han dado a todos los graduados por ese esfuerzo, que es un esfuerzo largo. Generalmente nuestras carreras están formuladas en muchos años, cinco o más, y realmente requieren de un esfuerzo personal muy alto y un acompañamiento de la familia realmente importante, como ya se mencionó. También agradecer a todo el cuerpo docente que hace posible que esta formación se alcance a la institución. Estas carreras tienen un largo proceso de evaluación. Hay que pasar por muchos controles del Ministerio de Educación, de la Comisión Nacional de Acreditación. un proceso que estamos próximos a implementar el próximo año. Y bueno, ese esfuerzo es de la institución, de los docentes, de los directivos de las carreras, y en el cual también participan los estudiantes y los graduados, porque bueno, se evalúa también cuál es la opinión del graduado en cuanto a su profesión y demás. No por muchas veces repetido, es importante destacar que esta universidad fue creada hace casi 70 años, donde combina trabajo y educación, orientada a satisfacer la demanda de la industria con profesionales de la ingeniería fundamentalmente, pero también licenciado generalmente en el rubro de las tecnologías. A la fecha nosotros exhibimos con orgullo indicadores de que el 85% de los graduados de nuestra universidad son graduados universitarios de primera generación, es decir, en las familias son los primeros graduados universitarios. Queda mucho por hacer en esta materia, por eso hay un esfuerzo importante en lograr mayor equidad, mayor inclusión, mayor acceso a la educación superior. En este periodo pasado, realmente que sufrió toda la humanidad y en particular los universitarios lo vivimos de manera virtual, se han apropiado de algunas herramientas que van a facilitar mejorar estos indicadores, incluso la graduación. Aquel que no tiene la posibilidad de acceder a finalizar su carrera, la universidad va a estar presente de brindarle herramientas híbridas para que pueda hacerlo. El futuro que les espera es realmente, por un lado desafiante, por otro lado con mucha insuficitud, como la que vivimos todos en la sociedad, en una sociedad que tiene una guerra muy potente en el Inferio Norte, que ha acelerado todo el proceso de transición energética, verán cambios en las tecnologías muy acelerados, tratando de sustituir carbón, petróleo por gas y muy seguido por hidrógeno. Elementos que esta región va a tenerlo como protagonista. Y ahí nos plantea como desafío lograr actualizar nuestra oferta, lograr inclusive brindarles una actualización a nuestros graduados. Por lo tanto, es muy probable que en un corto tiempo ustedes puedan ver de nuestra oferta una variedad de alternativas para volverlos a tener dentro de nuestras aulas. y necesitamos de que ustedes nos den siempre esa visión de profesional joven para saber hacia dónde caminan las profesiones. Y sabiendo eso, sabremos nosotros hacia dónde llevar la institución. A todos les mando un fuerte abrazo y les deseo el éxito profesional que se merece. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Nos ponemos de pie para despedir a nuestra bandera de ceremonias. Lo hacemos con este aplauso. Pueden tomar asiento. Aquí finaliza este acto, deseándoles mucha fortuna, mucho éxito en este camino que comienzan a transitar con diploma en mano, con mucha voluntad y con todo el conocimiento adquirido aquí en las aulas. Así que a todos les deseamos un feliz cierre de día, de hecho lo es, este año, felices fiestas y los invitamos a los graduados a pasar adelante a tomarse la foto grupal. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas felicidades, familia.